hola chicos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a esta semana de nuestro curso de inglés 1 para cebetis vamos a revisar todo lo que tenemos que aprender para esta semana muy bien este tema que vamos a estudiar esta semana es una continuación ok de lo que aprendimos la semana número 10 si ustedes recuerdan hemos estado estudiando cómo poder describir nuestras rutinas qué es lo que hacemos de lunes a viernes ok en la semana 9 aprendimos algunas cosas importantes como in con las partes del día in the morning in the afternoon in the evening aprendimos también on que on es una palabra que va con los días de la semana y los días de la semana va con mayúsculas on monday on tuesday on wednesday and so on ok y también aprendimos que a va combinado con las horas ok at four in the afternoon ok at three at eleven thirty at nine forty five ok y que inclusive lo podemos utilizar con algunas palabras como es at night ok bueno después aprendimos cómo decir algunas acciones básicas que nosotros hacemos durante nuestra rutina o que hacemos como parte de nuestra rutina como i wake up i have breakfast i have lunch i have dinner i take a shower i go to school i visit my grandmother ok i do my homework i chat with my friends ok y también aprendimos cómo decir que no hacemos cosas por ejemplo i don't do my homework on time ok que sería yo no hago mi tarea a tiempo muy bien muchachos los que vamos a ver esa semana esta semana vamos a aprender estas variaciones de frecuencias en las que hacemos algo por ejemplo antes de la pandemia yo solía ir cada fin de semana al cine me encantaba ir al cine sabemos que ahora por seguridad pues no está recomendado ok pero eso quiere decir que si yo quiero expresar esta misma idea en inglés yo voy a decir hay hay used to go to the cinema ok every monday que yo solía ir pero como es parte de mi rutina yo puedo decir hay always go to the cinema ok yo siempre voy al cine hay always go to the cinema sería el rafa de antes del ok ahora posterior a la pandemia yo voy a en este momento yo digo hay never go to the cinema yo nunca voy al cine entonces vamos a aprender esta semana las palabras como always usually never often occasionally seldom rarely y vamos a ver cómo poder emplearlas como parte de nuestra rutina ok como siempre tenemos nuestro handout nuestra hoja de trabajo recuerden que siempre van a poder encontrar toda la información aquí ok aquí la voy a ir explicando yo les voy a dar dando los ejemplos que están aquí mismos ok recuerden escribir en su libreta lo que consideren importante o de todas maneras una vez que tengan este handout ya van a tenerlo todo listo muy bien entonces vamos a aprender nosotros los adverbios de frecuencia y algunas frases para expresar frecuencia ok porque tenemos que aprender las frecuencias chicos porque es una forma en la que le informamos a los demás al respecto de qué tan seguido estamos disponibles para poder hacer algo ok y que tenemos que aprender primero primero vamos a aprender esto esta pequeña tablita de porcentajes ok que está aquí como puede que está con colores está bien chula mi tablita ok vamos a ver que todo queda en cuadro muy bien perfecto ahora qué es lo que sucede aquí aquí nosotros tenemos el orden va desde cosas que nunca hacemos hasta cosas que siempre hacemos ok y normalmente aquí dan un equivalente en porcentajes ahora esto quiere decir que si nosotros hablamos de que la semana tiene siete días udi week has seven days ok si vamos a hacer algo always quiere decir que lo hacemos todos los días qué tipo de acciones hacemos todos los días chicos half lunch ok take a shower wake up ok es decir siempre lo hacemos ok qué cosas nunca hacemos a veces en en nuestra semana sometimes we never do exercise quizá nunca hacemos ejercicio durante la semana no lo sé ok pero entonces como pueden ver aquí van desde nunca hasta siempre tenemos always usually generally often or often dependiendo de la pronunciación que desean escoger aunque normalmente suena la t para nosotros que somos mexicanos pues decimos often tenemos sometimes que es algunas veces occasionally ocasionalmente seldom rarely and never y aquí algunos ejemplos como everyone always speaks well of mark todos siempre hablan bien de mark she usually sleeps at 11 at night ella usualmente se duerme a las 11 de la noche a sentence normally has a subject and a verb un enunciado normalmente o generalmente tiene un sujeto y un verbo ok i used to often take walks along the road ok yo solía ok constantemente o de forma seguida caminar a lo largo de ese camino i sometimes do my homework on friday in the afternoon algunas veces hago mi tarea los viernes por la tarde ok yo ocasionalmente como carmen ok my father seldom watches tv at night ok mi papá rara vez ve televisión en la noche and he rarely makes mistakes ok el rara vez comete errores o un error en este caso he rarely makes a mistake y por último i never forget a face yo nunca olvido una cara entonces estos son los adverbios de frecuencia como pueden ver los vamos a utilizar antes de la acción por ejemplo aquí tengo slips está antes ok es donde los vamos a ubicar tenemos la acción lo ponemos antes ok cuando pueden ir después cuando utilizamos el verbo vi si ustedes recuerdan en las primeras lecciones de este curso cuando aprendimos i am you are he is she is they are ok we are eso es la combinación de sujetos y verbo vi en dado caso de que aparezcan algunas de esas palabras chicos iría después ok por ejemplo i am always excited ok siempre estoy emocionado i am always excited mientras tanto siempre van a ir antes de la acción principal ok muy bien continuando ah si algo muy importante estas estas esos adverbios de frecuencia ok van de lo positivo hacia lo negativo es decir cuando yo digo i never forget a face estoy diciendo una oración hasta cierto punto negativa el utilizar la palabra never es una frase negativa ok así que rara vez van a encontrar ustedes que alguien exprese don't y doesn't en este formato ok ya la forma negativa va a ser never ok aquí no hay don't y doesn't como en la lección anterior pero que es lo que sucede ok tenemos que tener cuidado de que el verbo sigue teniendo su letra s para cualquier aclaración recuerden revisar la lección anterior ok en la lección de la semana número 10 ahí está explicadísimo muy bien con cuidado como debemos utilizar lo de la s o e s o i e s para las acciones de nuestra rutina recuerden que varía si estamos hablando de un chico o una chica ok muy bien ahora estas que están a continuación son unas frases para expresar también frecuencia quiere decir que pueden optar por este formato vamos a decirle que este formato de tipo arco iris o pueden utilizar este formato que usualmente las ponemos al final de las expresiones ok aquí tenemos nosotros estas son las expresiones que están aquí por ejemplo once a day twice a week three times a month four times a year una vez al día dos veces a la semana tres veces al mes cuatro veces al año ok se dicen once y twice no se vaya a confundir con decir one time or two times eso se dice cuando uno está contando one time two times three times four times ok pero usualmente para este tipo de expresiones como tal vamos a utilizar once a day or twice a week o también podemos combinar twice a day dos veces al día sobre todo los médicos cuando nos recomiendan medicamentos nos dicen three times a day ok o también pueden utilizar las expresiones como daily que es diariamente weekly semanalmente monthly mensualmente y annually anualmente ok que también son expresiones que podemos utilizar no no se utilizan juntas chicos se utilizan estas o estas o estas o estas pero no tan combinadas ok por ejemplo otra forma de expresarlo es decir esto every con la palabra every un número normal y ya podemos poner el periodo de tiempo every two days cada dos días every three weeks cada tres semanas every four months ok cada cuatro meses o poner simplemente con every con el time period every day every week every month va separado ahora aquí hay algunos ejemplos she visits the dentist twice a year ok como pueden ver tiene la S de tercera persona ok porque estamos utilizando she she visits the dentist twice a year ella va al dentista dos veces al año he goes to the gym three times a week él va al gimnasio tres veces a la semana I call her daily to make sure she's fine yo le llamo diario para saber que ella está bien there is a lipid day every four years hay un día bisiesto cada cuatro años it is on february ok it is in february sorry we pay our mortgage every month nosotros pagamos la hipoteca cada mes ok para cualquier cosa aquí abajito les puse los significados once twice every month year annually ok para que ustedes tengan una idea de cómo se debe trabajar esto y para qué nos sirve esta información querido maestro muy bien muchachos sirve para esto ya puedo hacer expresiones de mi rutina combinando lo de in, on y at lo de don't y doesn't y también los adverbios de frecuencia esto es parte de mi rutina hello this is my routine on monday i usually wake up at 6 30 in the morning and i do exercise i always have lunch after that i usually play with my dogs i sometimes take a shower and i always get dressed to go to school i am a teacher and i work from monday to friday i like my job i occasionally go to the cinema with my girlfriend on saturdays and sundays ok i often visit my family in the afternoons i drink coffee or watch netflix in my house i always go to bed at 11 pm i never work after 11 ok y esto es prácticamente como describo mi rutina ahora para poder practicar ustedes van a llegar a esto en un momento pero estos son los ejercicios que me deben entregar antes del día 4 de diciembre ok y son muy sencillos aquí tengo unas oraciones en español quiero sus versiones en inglés solo que hay que tener en cuenta de que algunas tienen he she o it incluido por lo cual tendrán que tener mucho cuidado con las variaciones de los verbos ok por ejemplo aquí yo tengo yo nunca tomo un baño en la noche eso sería i never take a shower at night ok punto o si yo pongo juan juega videojuegos como juan es he pongo juan play no le falta la s juan plays video games ok at 7 in the evening puse in the evening y no at night porque acuérdense que aquí lo la tardecita es entre las 7 8 de la noche the evening no esos son dos ejemplos aquí abajito ya les doy las opciones de que ustedes escriban parte de su rutina ok que puede ser acerca de ti o puede ser de algún miembro de tu familia ok no importa si lo haces todos de ti mismo puedes describir el de alguien más solo es agregar adecuadamente estas palabras que se les están dando y recuerden que siempre pueden regresar a las notas y los apuntes para saber a que se refieren ok y el último ejercicio es que ustedes escriban ok su propia rutina ok prácticamente como está en este cuadrito que yo estaba explicando perdón como este pequeño texto que yo les leí así de sencillo chicos ok aquí van a escribirlo aquí mismito está el lugar ok si tú quieres avanzar un poquito más recuerda que puedes ir al ejercicio 3 de la semana pasada de la hoja de trabajo 10 o de la weekly guide anterior ok lo puedes copiar y pegar tal cual aquí y lo único que tendrías que agregar son las frases de frecuencia como puedes ver eso hice yo similarmente similar a este texto que yo puse solo y al final solo cambié de color donde yo estoy poniendo estas palabras que le van a dar más sentido a mi explicación ok le dan lo enriquecen lo hacen sentir un poquito más natural al momento de expresarlo porque estoy escribiendo mi rutina y eso sería todo chicos es muy sencillo y de nuevo les recuerdo que cualquier duda estoy en mi correo electrónico que está al principio de Ocelot y les puedo contestar cualquier duda entre la 1 y las 6 de la tarde ok estoy a su disposición para poder aclararles dudas y recuerden que esta tarea se entrega antes del día viernes 4 de diciembre muchas gracias chicos y espero ver sus tareas pronto y cualquier duda estoy pendiente gracias gracias